Talita Kumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Voy a esperar que mi pastora me lleve en oración en esta noche. Gloria a Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Jehová, aleluya, te presentamos tu sierva, Dios amado. Te pedimos que la uses, Jehová, aleluya, con unción y con poder. Seas tú desbramando de tu espíritu sobre de ella, Jehová. Tú conoces, mi Dios, la necesidad de tu pueblo, mi Dios amado. Te pedimos que pases, Jehová, carbón encendido por sus labios, mi Dios amado. Y deseas tú glorificándote, Padre amado, a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Saludo también a la agrupación Promesa en esta noche. En esta noche, para este mensaje, el Señor me dio el tema, Si reconoces el poder de Dios, verás realizado tu milagro. Si reconoces el poder de Dios, verás realizado tu milagro. Antes de entrar al capítulo 5, vamos a dar un resumen. Gloria al Señor, donde Jesús calma la tempestad. Cuando hicieron, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Alabado sea el Señor. Vemos que en el ministerio del maestro, muchas personas le seguían. Alabado sea el Señor. Vemos que después del maestro estar cansado, atendiendo tanta multitud. Gloria al Señor. Él buscaba descanso y buscaba paz. Durante ese día había estado, gloria al Señor, enseñando a las multitudes, sufriendo, gloria al Señor, cada necesidad. Yo me imagino que cuando las personas seguían escuchando, por ahí viene el nazareno. Alabado sea el Señor. Se agrupaban porque había mucha necesidad. Y a mí me encanta el ministerio del maestro, porque siempre estaba con los pobres, siempre estaba con los necesitados, siempre estaban con los que no se podían defender. Alabado sea el que vive para siempre. Dicen que las multitudes lo habían presionado tanto, que se vio forzado, gloria al Señor, a poder ubicarse en una barca, alabado sea el Señor, a poca distancia de la ojilla. Imagínense en ese momento, cómo se encontraba el maestro, después de haber estado todo el día, alabado sea el Señor, frente a aquellas multitudes, controlando, enseñando, sanando, sufriendo necesidades. Aleluya. Dice la palabra del Señor, que lo tomaron como estaba, quizás cansado, quizás sin cambiarse de ropa, quizás sin avisar, alabado sea el Señor, dónde iba a estar ubicado en ese momento. Aleluya. Dice que el maestro estaba tan cansado, que cuando entró a la barca, se durmió. ¿Por qué se durmió el maestro? Alabado sea el Señor. Porque su confianza estaba sobre su padre, alabado Dios. Nuestra confianza está en nuestro Señor, que no importa las tormentas difíciles que se nos acerquen, estamos confiados en que el Señor nos pasará al otro lado, alabado sea el Señor. Pero en estos momentos vemos como a los discípulos se les olvidó quién estaba en la barca, alabado sea el nombre del Señor. Estaba el que tenía la autoridad sobre la naturaleza, el que tenía la autoridad sobre la muerte, el que tenía la autoridad sobre los enfermos, alabado. Pero muchas veces vienen tormentas tan difíciles que nos turbamos, hermano. Y a veces el Señor está a nuestro frente para darnos la ayuda, pero nos enfocamos más en el problema. Y menos en Dios que es el que nos va a dar la salida. Alabado sea el que viva siempre. Muchas veces creemos que el maestro está lejos. Muchas veces creemos que el maestro está dormido. Alabado sea el Señor. Pero los discípulos comenzaron a confesar con su boca que estaban pereciendo. Tenemos que tener mucho cuidado lo que nuestra boca pronuncia, porque tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que creer en Él. Alabado sea el que vive. Estos discípulos habían manejado todas las situaciones mientras estaban al lado del maestro. Aleluya. Pero hubieron, alabado sea el Señor, que reconocer la incapacidad humana. Alabado sea el Señor, porque ellos no podían resolver este problema de la tormenta. Aleluya. Pero miren lo que sucede cuando el maestro se levanta. Aleluya. Jesús se levantó. Jesús reprendió el viento. Le dijo al mar, calla. Y se hizo grande el proezas. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Hay tormentas que vienen a nuestras vidas, porque el Señor, gloria al Señor, prueba nuestra fe. Pero hay tormentas que las provocamos nosotros mismos. Cuando Dios te da una palabra y te dice no hable, te dice calla, que yo voy a pelear tu batalla, es lo menos que hacemos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Señorito Dios. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho en tu problema, ora, calla y espera? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho calla, que yo voy a pelear por ti? Alabado sea el Señor. De momento, nosotros metemos la mano porque el Señor no necesita ayuda de nosotros. Si nosotros le entregramos nuestros problemas a Él, nosotros tenemos que esperar en calma. Alabado sea el Señor. Porque cuando viene el problema, porque nosotros intervenimos. Alabado sea el Señor. El Maestro dice, te dije que yo iba a pelear tu batalla. Aleluya. Porque el Señor muchas veces puede calmar la tempestad. Aleluya. Que vengas sobre tu vida en el sufrimiento. Puede, gloria, el Señor. Hay tormentas terribles de la tentación. Hay tormentas del odio. Hay tormentas de angustia, gloria al Señor. Hay tormentas de bancarrota. Hay tormentas de pasión. Hay tormentas de enojo. Hay tormentas de persecución. Pero en esta noche yo te presento al que calma la tempestad. Porque tú con tus fuerzas no podrás llevar esta carga. Solo tienes que depender del Maestro. Alabado sea el que vive para siempre. O es que tienes miedo. O es que hay un temor a la tormenta. Muchas personas tienen miedo a la oscuridad. Aleluya. Pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Muchas personas tienen miedo a la inestabilidad. Muchas personas tienen miedo al quedar solos abandonados. Muchas personas le tienen miedo a la muerte. Alabado sea el Señor. Un tema que no quiere que se miente. Alabado sea el que vive para siempre. ¿Cómo viajamos en la tormenta? ¿Quién está en tu barca en esta noche? El Maestro está en tu barca que tú puedes tener confianza en Él. Alabado sea el Señor. Aleluya. No podemos caminar enlutados por la opresión porque Dios tiene más poder sobre las cosas terribles que puedan pasar en esta tierra. Alabo a Dios. Alabo a Dios a la lucha. Alabo a Dios y tú verás cosas grandes que Dios te dará. gloria al Señor. Alabado sea el que vive para siempre. Vemos gloria al Señor que las barcas fueron arrastradas por la orilla. Alabado sea el Señor. Y vinieron al otro lado del mar de Dios de los gadarenos. Y cuando salió el de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo. Alabado sea el Señor. Cuando estaban en esa densa oscuridad. Cuando aquella tormenta llevó aquellas barcas a la orilla. Vemos gloria al Señor que esas barcas llegaron. Donde había un cementerio. Alabado sea el Señor ubicado en la costa. Aleluya. De momento sale un hombre del cementerio con unas actitudes salvajes. Alabado sea el que vive para siempre. Era un hombre sin Dios. Porque cuando el hombre no tiene a Dios. Aleluya. Sus actitudes son diferentes. Porque ellos no pueden salir. Porque están encadenados. Pero cuando Cristo llega. Cuando Cristo transforma. El ser humano tiene que haber un cambio. Aleluya. Especial. Aleluya. Gloria. 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 Había tocado fondo este hombre. Alabado sea el Señor. Le tenía miedo por su condición. Alabado sea el Señor. Tenía un espíritu malo. Tenía un espíritu impuro. Alabado sea el Señor. Era un poder bien extraño el que tomaba a este hombre. Era un espíritu ajeno. Exterior. Poseía y controlaba a este hombre. Alabado sea el Señor. Y el espíritu que tenía este hombre. Aleluya. Representa al hombre que no es espiritual. El hombre que no tiene a Dios. Aleluya. El enemigo lo zarandea. El enemigo toma control de su vida. Pero en esta noche te presenta un Dios de poder. Aleluya. Que murió en la cruz del Calvario por salvarte. Lo que nadie puede hacer por ti no lo hace mi Jesús. Porque Él no cambia. Él te dice hijo mío y quiero te voy en tu situación. Hacerte una nueva criatura. Alabado sea el hombre del que vive para siempre. Dice la palabra que este hombre vivía entre los sepulcros. Aleluya. Eran semejantes abóvedas. Alabado sea el Señor. excavado en las rocosas de las colinas. Alabado sea el que vive para siempre. Aleluya. Señor que alabanza aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Representa al hombre que ama la oscuridad porque sus sombras son malas. Sus obras son malas. Y todo el que no tiene al Señor anda en oscuridad. Alabado sea el que vive para siempre. Este hombre había la condición en que estaba. Había sido echado de la sociedad porque le tenían terror por la actitud que asumía este hombre. Aleluya. Porque estos representan los hombres alabados en el Señor que están muertos en su pecado y están separados de Dios porque el que tiene pecado no puede estar al lado de Dios. Dios ama al pecador pero no ama al pecado. Alabado sea el nombre del que vive. Este hombre era incontrolable alabado sea el Señor. Era indomable. Era salvaje alabado sea el que vive de un temperamento violento. Yo me imagino la fuerza terrible que tenía este hombre alabado sea el Señor. Tenía una fuerza sobrehumana alabado sea al Señor y de esta manera también representa al hombre que sea tornado a un camino peligroso alabado sea al Señor que ha caído en un hoyo donde no se puede levantar. Aleluya. Y el enemigo viene a susurrarle y a decirle quítate la vida. Ya tú no tienes remedio. Nadie te ama. Tú no vas a ser un hombre ni una mujer de bien. pero en esta noche yo te traigo una buena noticia querido amigo. El Señor Jesús transforma cambia alabado sea el que vive para siempre. No importa cual sea la situación no importa lo más bajo que haya caído en esta noche en esta noche que presentamos al Dios que restaura alabado Dios al gran yo soy al poderoso de Israel aleluya. Alabado sea el que vive para siempre. Y dice que cuando este hombre vio al maestro comenzó a correr porque los demonios conocen cuando hay un siervo de Dios alabado sea el que vive. en una ocasión una amiga mía me dijo que había entrado una señora con un demonio y miró la computadora alabado sea el Señor y dentro de esa oficina supuestamente había un hombre que era el más cristiano de todo allí y dijo déjeme don a mí y cuando él fue a posar sus manos el demonio le habló y le dijo no me toques porque tú fumas a escondida los demonios conocen y quien tiene el poder de Dios alabado y este género sale si no es con ayuno y oración porque tú orando cinco minutos no vas a reprender un demonio al que entra en una intimidad perfecta con Dios en una entrega total aleluya para que podamos alabado sea el Señor reprender esas cosas que llegan alabado sea el que vive para siempre dice que este hombre cuando vio al maestro corrió adoró a Jesús porque reconocía quien estaba frente a él alabado sea el que vive para siempre reconoció que era el Hijo de Dios aleluya le suplicaba que no lo atormentase alabado sea el que vive porque el hombre alabado sea el Señor el enemigo tiene el control alabado sea el Señor pero el Señor tiene el control de nuestras vidas alabado sea el que vive y dice la palabra que el maestro le ordenó a que el espíritu humano a salir de aquel hombre alabado sea el Señor aleluya alabado sea el Señor este demonio empezó a perder territorio porque estaba ante el que tiene el poder sobre los demonios alabado sea el que vive para siempre y este demonio quería un cuerpo donde habitar alabado sea el que vive para siempre por eso aleluya pidió entrar a un ato de cerdos aleluya el demonio era maligno era violento hasta el magnitud que mató a estos cerdos alabado sea el que vive para siempre pero vemos gloria al Señor como estas personas fueron a dar y a la ciudad para dar noticias de lo que había sucedido allí pero vemos que estos hombres solamente pensaban en los materiales aleluya se enojaron porque el maestro había roto aquella gloria al Señor manera de ellos poder estar hacia adelante gloria el que vive para siempre le pidieron al maestro que se fuera de aquel lugar alabado sea el Señor porque él le había quitado la manera gloria de como estos demonios tomaban contra en aquel lugar aleluya gloria a Jesús alabado sea el que vive pero vemos que después de esta conducta de este hombre de una conducta tan salvaje de una conducta tan terrible vemos ahora como él le pide al maestro que lo deje ir con él de la gracia que estaba un hombre dicen que tenían temor aquellas personas cuando pudieron ver a este hombre aleluya porque Dios lo había transformado pero el maestro le dijo que era necesario que él fuera donde sus familiares y contara lo que el Señor había hecho con ellos cuando el Señor viene a nuestras vidas cuando el Señor nos transforma hay una gratitud especial aleluya cuantas personas y testimonios nos vemos de personas desahuciadas de la sociedad y vemos como cambian y uno dice wow de la manera que estaba esa persona y como está ahora porque cuando Cristo llega a una vida todo cambia alabado sea el que vive para siempre aleluya gloria a Jesús vemos gloria al Señor que mientras el maestro tuvo que salir alabado sea el que vive para siempre alabado sea el Señor aleluya dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies cuando nosotros reconocemos el poder de Dios cuando nosotros reconocemos quién es el que está a nuestro lado si a la presencia de Jehová tiembla la tierra cuanto más nosotros no nos vamos a postrar alabado sobre el grande sobre el poderoso alabado sea el que vive para siempre aleluya gloria 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 vemos que este hombre gloria al Señor tenía su hija enferma alabado sea el Señor y le rogaba gloria a Dios aleluya que sanara a su hija alabado sea el Señor y dice la palabra que el maestro gloria al Señor le seguía una gran multitud alabado sea el que vive y él le decía alabado sea el Señor y le rogaba mi hija está don y santo vení por las manos sobre ella para que sea salva y vivirá que no hace un padre por un hijo o una hija quizás este hombre si hubiera encontrado quien pudiera haber ido donde el maestro en vez de él pero dice la palabra que llegó en persona donde el maestro alabado sea el que vive para siempre pero ocurre algo mientras van de camino con Jairo en ese momento alabado sea el Señor entró una paciente secreta alabado sea el que vive para siempre una mujer que hacía 12 años que tenía un flujo de sangre alabado Dios nadie podía tocarla ella no podía tocar a nadie porque era inmunda por su condición aleluya porque por la ley ella era impura alabado sea el que vive para siempre quizás debía ser divorciada de su esposo aleluya tenía que ser separada de la sociedad alabado sea el Señor aleluya yo visualizo este cuadro de esta mujer una mujer que quizás era humillada por todas las personas que la veían yo me imagino que cuando ella venía caminando la echaban a un lado para ni siquiera tocarla yo me imagino que esta mujer estaba delgada yo me imagino que esta mujer estaba débil yo me imagino cómo estaría la conglomera de esta mujer me imagino el olor tan desagradable que él salía de esta mujer por la condición en que ella se encontraba alabado sea el que vive para siempre pero ella decía maestro alabado sea el Señor aleluya alabado Dios fue pues con él y una gran multitud le apretaban pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor yo me imagino que estos médicos sabían que esta mujer no tenía remedio pero ellos continuaban alabándose el Señor cogiendo el dinero de esta mujer hasta que ella gastó todo lo que tenía yo me imagino gloria al Señor en cuantas noches largas lloraba alabado sea el Señor y quizás ella pensaba que ya no había oportunidad para su vida que iba a morir de esa manera pero ella decía vas a el kirabando de regenda la yo soy kirabai si tocara tan solamente su manto alabado Dios se le salva alabado sea que vive para siempre no era el manto sino era la fe que había en esta mujer aleluya yo me imagino que cuando ella se conducía por la multitud alabándose al Señor recibía corazón recibía desprecio recibía humillaciones pero ella no le importó porque ella quería encontrar su milagro alabado sea al Señor porque yo me imagino cuantas veces ella había escuchado como el maestro conocía prodigios y milagro alabado sea al Señor pero ella tenía temor por esa condición alabado sea el que vive para siempre y dice la palabra aleluya que enseguida que ella tocó su manto aquel azote cesó alabado sea el que vive para siempre aleluya gloria a Dios te adoramos vemos gloria a Dios esta actitud de fe de esta mujer alabado sea el que vive para siempre aleluya luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo quien ha tocado mis vestidos porque el maestro sabía que virtud había salido de él sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dice quien me ha tocado alabado sea el que vive para siempre él miraba alrededor a ver si veía quien era el que lo había tocado pero esta mujer temerosa y miraba a Sanquimará con la vida como en la paciente el secreto alabado sea el Señor muchas veces cuando la enfermedad viene en nuestras vidas no necesariamente el siervo y la sierva tienen que ponerte las manos si tu fe es grande donde quiera que tu estés la virgo del maestro lo desciende y eres sano y sana de tu azote aleluya porque el Señor hace como el quiere alabado sea el Señor aleluya entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad cuando nos rendimos ante el maestro tenemos que decirle toda la verdad tenemos que ir con el Señor con un corazón sincero porque cuando nosotros doblamos las rodillas ya el maestro sabe quienes son aleluya como decía la pastora ayer Dios nos conoce por su voz por nuestra voz y cuando vamos a doblar rodillas el Señor dice mi sierva y mi siervo están clamando estoy comprometido con ellos a restaurarlo a levantarlo a darle nuevas fuerzas alabado sea el Señor porque ellos claman a mi alabado sea el Señor y le dijo hija esta palabra impactaba mi corazón me imagino como el corazón de esta mujer latía cuando pude escuchar al maestro decirle hija quizás cuánto tiempo ella no escuchaba una palabra de amor cuánto tiempo había que esta mujer gloria al Señor estaba en esa enfermedad gloria a Dios despreciada alabado sea el Señor pero llegó el maestro de Galilea el que transforma el que cambia el que te hace nueva criatura alabado sea el que vive para siempre aleluya y no importa donde tú hayas caído en esta noche te presento al que transforma al que cambia aleluya eres el especialista de lo imposible aleluya esa es la rama especial de mi amado que él se manifiesta lo imposible lo que nosotros vemos imposible Dios lo ve posible alabado sea el que vive para siempre aleluya pero vemos gloria al Señor que cuando el maestro le dice a ella ven paz aleluya mientras el maestro hablaba gloria a Dios vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija muerto para que molestas al maestro inmediatamente gloria a Dios aleluya el maestro le habla a Jairo porque Jairo tenía que estar cuando el Señor sanó a la mujer del flujo de sangre porque Jairo tenía que entender que el poder que Dios tenía era grande y que no había nada imposible para él alabado sea el Señor aleluya gloria a Jesús y vemos gloria al Señor que le habla unas palabras hermosas no temas crees solamente cuantas veces el Señor nos habla esa palabra que estamos en procesos difíciles y nos dice que no temamos que tenemos que creer su palabra que tenemos que creer en él el hombre alabado sea el Señor no tiene misericordia y muchas veces quizás te dicen pero porque tú estás orando tanto si ese hombre y esa mujer no tiene remedio muchachos déjalo solo pero no es lo que piensa el hombre es lo que piensa Dios aleluya porque miren esos diapulantes los armonicos que muchas veces nosotros le pasamos y ni le hablamos por esas vidas también Dios se dio en la cruz del Calvario por los trocaritos por los que están en esos hospitales Dios mío que no tienen noción de vida Dios tiene poder alabado Dios para volvernos en sí alabado sea el que vive aleluya gloria al Señor y dice que cuando el maestro iba gloria al Señor y entrando le decía ¿por qué algo no está y si lloráis? la niña no está muerta si no duerme alabado sea el que vive aleluya y hay gente tan terrible que miren lo que dice la palabra y se burlaban de él alabado sea el que vive mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi Talita Cumi que traducido es niña a ti te digo levántate y hoy querido amigo que estás en esta noche el maestro te dice hijo levántate porque yo te voy a ayudar a restaurar y alabado sea el que vive para siempre aleluya cuando tú crees que todo está perdido cuando todos te abandonan cuando te desprecian alabado sea el señor quizás cuantas noches lloras en las leches alabado del señor cuando estás durmiendo cuando estás en tu habitación el maestro está a tu lado él te dice yo soy un caballero si tú me permites entrar en el corazón tuyo yo puedo entrar si tú permites que el maestro haga una obra preciosa sentir el maestro lo puede hacer yo te pido maestro amado que tú ayudes a estos amigos que están aquí en esta noche hay cadenas terribles que en tus ojos no vas a poder salir es con la ayuda del maestro porque tiene el poder alabado sea el que vive para siempre alabado sea el señor alabado Dios aleluya y vienen tormentas terribles 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 hermanos y aunque le sirvamos al señor vienen y como nuestra fe va a ser procesada cuando viene una prueba cogemos el teléfono y hablamos con medio mundo y el último que hablamos es Dios Dios sabe lo que nos pasa pero él quiere que nosotros vayamos a él con confianza alabado sea el señor porque él está presto para ayudarnos para restaurarnos Cristo está a la puerta este tiempo no va hermanos a mejorar tenemos que estar preparados a la lucha y este joven que hablaba alabado sea el señor de rescatar las almas alabado sea el señor hay que orar gloria a Dios porque nosotros estamos aquí pero quien sabe si en un hogar cerca el enemigo está susurrando a sus oídos diciéndole quítate la vida porque no hay solución para tu problema pero cuando tú llevas la palabra de vida cuando tú llevas la palabra de autoridad alabado sea el señor el señor logra alabado sea el que vive para siempre Dios es bueno y para siempre es su misericordia hoy un Dios como el que amo alabado sea el que vive para siempre aleluya y Dios le da oportunidad al hombre y le da oportunidad al hombre alabado sea el señor por 42 años o de por mi esposo se mantuvo al lado de la iglesia pero nunca quiso gloria al señor entrar y profundizarse en la búsqueda que Dios quería alabado sea el señor y cuando enfermo con aquel cáncer estaba en el lecho de morir le pedía al señor una oportunidad alabado pero no la tuvo hermano pero tu amigo que estás aquí puedes tener una oportunidad Moisés aceptó al señor pero él quería que el señor le diera vida para poder seguir hacia adelante pero los planes del señor los sabe aleluya cuantas veces tú le estás hablando quizás a un familiar o a un amigo no te rinda no te rindas como cantaba la agrupación promesa no te rindas gloria a Dios pueden pasar 50 años pero Dios va a un gran oración porque Dios aleluya oiga las oraciones de sus siervos alabado sea el que vive para siempre vamos a estar en pies hermanos aleluya amantísimo padre celestial en esta preciosa noche te doy gracias maestro precioso porque me has dado la palabra he traído lo que tú me diste papá gracias porque hablaste a mi vida primeramente gracias señor porque tenemos que reforzar nuestros cimientos cada día tenemos que acercarnos a ti Dios de la gloria yo te presento por estos amigos que están Dios mío que tu palabra cabe lo más íntimo del corazón que no le crean a la voz del enemigo cuando le dicen que no hay remedio sino que crean a tu voz que le dice hijo mío mandame hoy tu corazón alabado sea el señor que el señor la cruz de calva